Buenas tardes, nosotros somos Flor y Ligia y les vamos a hablar sobre el contrato de transporte en general primero y vamos a derivar los tipos de transporte que existen. Mi contrato de transporte es un convenio en donde se obliga al porteador a trasladar ya sea personas, animales o mercadería. El tipo de transporte puede ser por tierra o por agua y como les decía puede ser personas, animales o mercadería ya sea por medio de autobuses y si es por agua por medio de buques o embarcaciones. Ahorita mi compañera Flor les va a explicar más a fondo sobre los elementos de validez de un contrato de transporte por tierra. El contrato de transporte terrestre principalmente se divide en dos que son de viajeros y de mercancía. En lo que es el transporte de viajeros nos dicen que es aquel contrato en el que una persona se obliga a trasladar a otra persona de un lugar a otro. En el de mercancías la persona tiene libre disposición de manera voluntaria junto con la mercancía de trasladarla a un lugar indicado. Existen tres elementos del contrato de transporte terrestre. En los elementos del contrato de transporte de viajeros se encuentran los personales que sería el transportista y el viajero. En los elementos reales sería el precio. Y en los formales nos dice que no hay un formato que lo establezca el código de comercio pero la ley de ordenamiento de transporte terrestre nos dice que se debe de hacer un billete en el que se deberán de indicar lo que es la hora de salida, hora de llegada, el lugar a donde se va a ir, el lugar de donde se salió, el nombre de la compañía, la fecha, el número de asientos y otras indicaciones necesarias para su identificación de la persona. En lo que son el transporte terrestre de mercancías, sus elementos personales serían el cargador, el porteador, el transportista o el consignatario. En los reales nos dice que entraría lo que es la mercancía que se va a transportar y el precio que se ha de pagar por ese contrato. En los formales nos dice que no exige el código de comercio en un formato para que se realice lo que es el contrato. Nos dice que existen derechos y obligaciones para nuestros elementos que son personales. En el derecho de lo que es mercancías, la obligación que tiene el porteador es transportar las mercancías del lugar a donde se tiene plasmado o destinado. Debe de ser lo más pronto posible y siempre debe de mantener la ruta que le sea más cómoda y más confiable. Los derechos y obligaciones que cuenta lo que es el pagador serían entregar las mercancías al porteador y pagar el precio acordado. También nos dice que los derechos y obligaciones de lo que es el consignatario o consignatario, que vendría siendo lo mismo, es pagar los montes debidos. Pueden ser debidos o pagados. Los debidos ya posteriormente cuando se termine de realizar, ya lo que es para otra parte. En lo que son pagados, se paga desde el momento en el que se realiza, para ya no tener ninguna deuda. Nos dice también que en el transporte de mercancías, deben de tener ciertas responsabilidades. cada uno de estos elementos personales para el guardador, tanto en el que se realiza y nos dice que son, que las operaciones se impartirán, por ejemplo, instrucciones de cómo se va a realizar lo que es la carga de mercancías, cómo se va a vigilar más que nada. Y depende del tipo de mercancía que sea, va a ser también el tipo de, en este caso puede hacer algo. Entonces, ya vuelvo al tipo de mercancías y también no se tiene que entregar una mercancía así dañada o en mal estado. Y nos dice que en caso de que eso llegara a suceder, nos dice que siempre se deberá de pagar el valor de la misma y para determinar cada una de ese tipo de mercancías y de imposto, se debe de acudir a lo que es al código de comercio a partir del artículo 176 al 604. Ahí nos nota detalladamente los precios de algunas de esas mercancías. Y también, que dice que el valor de dicha mercancía será no del lugar de donde se está cuidando, sino del lugar a donde se va a entregar. Lo que es el transporte terrestre, sería todo. Mi compañera Alicia les va a hablar sobre el transporte marítimo. Como dijo mi compañera Flor, yo les voy a explicar sobre el contrato de transporte marítimo. El contrato de transporte marítimo, al igual que el terrestre, tiene dos tipos de contrato, lo que son para viajeros y lo que son para mercancías. La diferencia de estos contratos es el objeto o cosa que se va a transportar, ya sea la persona o las mercancías. En el contrato de viajeros, al igual que el transporte terrestre, que acabamos de ver, sus elementos son el transportista y el viajero, o el porteador. Los elementos reales vienen siendo el precio que se paga a cambio de ese servicio que se va a dar, de ese traslado que se va a hacer. Y los elementos normales, el de viajeros, igual que el de mercancías, no tiene una regulación formal por el código de comercio, toda vez que es solamente por un ticket o un billete como el del terrestre, que se manejan los contratos o los contratos de ese servicio. En el de mercancías, los elementos personales, vendría siendo el cargador, el porteador, el transportista, el consignatario, el destinatario, la persona a la que se le va a llevar la mercancía. En los elementos reales, sería la mercancía y el precio que se va a pagar a cambio de traslada de esa mercancía. Los formales, igualmente, el contrato marítimo no tiene una formalidad, toda vez que solamente se hace por un pago y se les da un ticket al momento de hacer ese pago. Este contrato, igual, el contrato en general de transporte se regula por los artículos 5166 al 604 del Código de Comercio. Al momento de hacer el pago de ese servicio, se paga una mínima cantidad con un seguro, dependiendo del viajero o dependiendo de la mercancía. En el viajero, en un seguro, desde que es en el transcurso del traslado del lugar donde te van a llevar al destino, sucede un percance o un accidente, la persona a la que se está transportando tiene un seguro que lo cubre la empresa que transporta. En el seguro de mercancía, en el transporte de mercancía, igual, el transportista tiene la responsabilidad de la mercancía, llevarla en buenas condiciones, en buen resguardo, e intergarse de que llegue a su destino, porque de igual manera tiene que pagar, tiene que responder por los daños causados, porque queda bajo su responsabilidad la mercancía que está trasladando. Esto de los contratos marítimos, la diferencia es que se hace de puerto a puerto, ya sea de viajeros, ya sea de mercancías. Este tipo de contratos se extingue cuando, en el caso de lo que quieras, cuando el pasajero no embarca en la fecha fijada, en cuyo caso el porteador, el precio, hará suyo el precio del pasaje, salvo que la causa de falta sea porque se murió el que iba a ser trasladado, se enfermó o algún suceso con sus familiares que lo iban a acompañar. Igual cuando por causas fortuitas no se pudiera embarcar o se demorase, se les va a devolver el precio del pasaje. Por toda modificación también, que sea en horarios, en escalas que no estaban previstas, en desviaciones, de que no estaba todo eso previsto y no se revisó con tiempo al viajero, todo eso va a extinguir el contrato y va a tener como un tipo de reembolso el viajero en ese tipo de contrato. Si antes de comenzar el viaje igual hubieran eventos que no estaban planeados, igual también van a solicitar una indemnización los viajeros. Lo mismo sucede con él en las mercancías. Tienen que devolverle el precio de la mercancía que se está trasladando. La finalidad de todo esto del contrato de transporte es para, en el caso de los viajeros, trasladarse de un lugar a otro por medio de un servicio que se tiene que pagar. En las mercancías es trasladarse a sus mercancías, ya sea a sus animales, porque hay contrato de transporte también de animales, de mercaderías, de grandes mercaderías. Esa es la finalidad, poder trasladar de lugares muy, muy lejanos, de muy largo kilometraje para solicitar esos servicios para que pudieran trasladar a esas personas que necesitan llegar de un lugar muy lejos a otro. Les vamos a hacer un ejemplo de mi compañera Flor y yo sobre el contrato de transporte y terrestre para que tengan más o menos una idea de lo que les estamos hablando sobre los billetes que se dan a cambio de este pago de este servicio. Autobuses ADO anuncia su salida con destino a Tabasco. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señorita! ¿A dónde quiere viajar? Relacionar a México, por favor. Tenemos salida de 5 de la tarde. ¿Para dónde también? ¡Para hoy! Tenemos 5 de la tarde y 10 de la noche. ¡A las 5 de la tarde! ¡A las 5 de la tarde! ¡A las 5 de la tarde tengo de 30 de la noche! ¡35 de la tarde! ¿Su nombre, por favor? ¡Los! 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 services Fran山, ¿ embargo? Las 5 de la tarde. ¿A las 10 horas? Jajaja. ¿Alguien? Cu Bit. ¿A las 10 horas? ¡ real ! Gracias.